quieres desvincular tu cuenta de golf battle con facebook pues bueno pues si queremos desconectar facebook con golf battle lo que tendremos que hacer es bien sencillo vale hoy lo voy a explicar paso por paso vale el procedimiento bueno pues vamos a la aplicación vale y cuando ya estemos aquí en la aplicación tendríamos que irnos vale a la parte superior vale en el apartado de inicio que estamos ahora pues vamos a la parte superior donde tendríamos el icono de la configuración de nuestra cuenta vale justo arriba de golf battle las letras de golf battle pues bueno pues vamos allí y una vez estemos aquí en la configuración de nuestra cuenta tendríamos bastantes opciones vale y bueno pues para poder desconectar le daríamos a la primera opción de desconectar y como vemos ya habríamos desconectado nuestra cuenta de golf battle vale y ahora tendríamos que iniciar sesión otra vez y ya pues no tendríamos el facebook conectado vale ya se habrá desvinculado así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadme lo en los comentarios adiós